Amigos de Facebook, buenas tardes. Hoy hemos tenido la grata visita de nuestros amigos Brian, Jessly, que han estado de paso en Quito y vinieron a visitarnos. Como es día viernes, aquí nosotros comemos 31. Voy a invitar a mis amigos a disfrutar del plato típico acá en la Merced del día viernes. Caldo de 31 donde es doña Petronila. Vamos a comer, si les gusta. Yo la verdad, yo sí he comido 31 y me encanta el 31, así que voy a probar. ¿Qué tal hacer aquí? Yo soy el 21. Él come hasta 10. No, tampoco así. Dejen alguna vez de comer 69 y comamos 31. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Sí, hay ahora caldito 31, ¿cierto? Claro, como todos los viernes. Tengo invitados especiales. Aquí está mi amigo Brian, mi amiga Jessly, que han tenido de paso por acá. Y les voy a invitar el mejor caldo de 31 que yo he comido aquí. Doña Petronila, la Merced, San Francisco de la Merced, exactamente. Ocho platos bien puestos para empezar. ¿Qué es el caldo de 31 para los turistas extranjeros? No sé cómo están turistas. El caldito de 31 es la pancita de res. No lo que viene dentro de la res. Está bueno. Con limoncito. Claro, con limoncito, con los calditos. De verdad que donde quiera que voy, si el aquí es bueno, déme otro plato. Claro. Yo me acuerdo de haber comido caldo de 31 aquí desde siempre. ¿Cuántos años ya vamos haciendo acá caldo? Ya voy como 35 años a vender. Claro, yo ya hace 25 años que yo como este caldito. Desde que estoy acá. Aquí era chiquito, pues. Yo. Claro, él venía a comer siempre aquí. Ahora creo que está hecho él. Cuando yo nací ya tenía tres franquicias la señora ya. Si es que vamos a disfrutar de un rico caldo. Por favor, síbanos como siempre. Es bien chévere. Ya. Uno de los platos típicos de acá de la sierra en sí. La merced, acá, todos los viernes. ¿Cuánto cuesta cada plato? Un platito cuesta 2 dólares 50. 2 dólares 50, pero es calidad. Vamos a probar. Y ayer los viernes atiendo desde las 10 de la mañana. Hasta que se termine. ¿Y cuánto tiempo se demora en cocinarse todos los días? Máximo unas dos horas. Nada más. No, no es tanto. Eso es. Así es, Brian. Este platito aquí en la mesa. Cortaditos con caldo de 31, canjecito, limón y tostadito. Májeres de jesús. Ni en tu casa te sirven tan bien. En mi casa. En mi casa. En mi casa. En mi casa. Estaba bueno. Sí, como me gusta. Pero cuando así. Se ve viejo. O tú sí, es bueno. 81. Así es, a mi mamá en la casa. Sabía ser mi mamá. Por eso yo como hasta ahora. Porque mi mamá sabía ser remédito. Desde chiquitito. ¿Y será bueno para el chucha aquí esto? Claro. Es que una vez probé y estaba mucho como talagrasa. Pero ahorita sí está bien. Bueno amigos, este ha sido el almuerzo típico en La Merced con nuestros amigos, Brian. ¿Y a ti te gustó? Está buenazo. Ya saben, siempre que vengan acá vamos a ir a comer algo típico. Otro día serán tortillas. Otro día será hornadito. Hay una variedad de comidas acá muy ricas. ¿Qué? ¿Cómo lo ronado? ¿Me lo cuento? ¿Y lo ronado es el sábado de la mañana? El sábado. El sábado tienes que madurar a la mañana. Bueno, bienvenido. Amigos, harán el gasto acá en La Merced. Riquísimo. Y invitarlos cordialmente. Miren, tendránse los que están buenos.